Muy buenas noches para todos y para todas. Bueno, les doy la bienvenida a la continuación de nuestra mesa o nuestras lecturas de seminario, que acaba pues de concluir con el seminario 11 sobre los conceptos fundamentales y que ahora reinicia, digámoslo así, con la lectura del seminario 1, los escritos técnicos de la lectura. Para facilitar, digamos, el seguimiento de la lectura, lo que voy a hacer es que voy a compartirles en la pantalla el texto, porque yo hablo a veces un poquito enredado, se me pega la lengua y cosas de ese estilo, así puede ser de pronto un poquito más sencillo que nos vamos siguiendo y que además puedan, pues también como tener la posibilidad de, si hay alguna referencia o algo que les interese, pues tener allí la información. Les voy a compartir en este momento la pantalla, por favor, ustedes me confirman si tienen ya posibilidad de verla. Sí, se está viendo. Cuando ven completa la pantalla, arriba el botón verde, hay otro botón al lado que dice ver opciones. Ustedes pueden poner ahí, ajustar a la ventana y de esa manera se puede ajustar y en caso de que no esté bien cuadrado. Listo, John, sigue. Vale. Entonces, comentarios sobre la apertura de la CAN a su seminario sobre los escritos técnicos de Freud. Algunos asuntos contextuales. Es poco probable que se logre fundar algo solo con el 1. Incluso en el caso de los números naturales, se necesitan al menos dos 1s para que, por retroacción, la suma de ellos haga parecer el número 2, fundando así una serie. 1, 1, 2. Esto que tienen acá es la, pues es muy conocida la serie de Fibonacci y lo que muestra es que el 1 en sí mismo pues no funda nada, se requiere un par más para que pueda empezar a darse la serie en continuidad. De la misma manera, en la lógica inaugurada por Freud, se funda siempre por retroacción a partir del 2. Es lo que expresaba en sus términos cuando el análisis de los casos demostró el efecto retroactivo del segundo tiempo del trauma, por ejemplo. En ello, la CAN siguió a Freud. Y en cuanto a sus seminarios, el 1, del cual hoy comenzamos su lectura y que él dictó entre 1953 y 1954, ya tenía dos que lo antecedían. 1, sobre el hombre de los lobos, perdón que se me amplió acá la pantalla, porque es el tamaño. 1, sobre el hombre de los lobos, también llamado seminario menos 1. 2, el mito individual del neurólogo, también llamado seminario 0. En ellos, la CAN se interesó por trabajar a partir de una noción de estructura, pero no de la heredada del vocabulario post-freudiano y que suele acompañarse con el adjetivo clínicas, sino primero de la que encontró en la publicación en 1949 del texto de Claude Lévi-Strauss intitulado Las estructuras elementales del parentesco. De allí su interés en el mito individual que para Lévi-Strauss era articulable por vía de lo que llamó mi tema, partícula irreductible de un mito constituyente de la cultura y que, a la luz de su lectura de Freud, él, Lévi-Strauss, ubicó en relación con la ley de la prohibición del incesto. La estructura a la que apuntaba la CAN, por supuesto, tenía que ver con la estructura lógica del lenguaje, que luego formularía por vía socialiana y corregiría por vía de la física, la lógica y la gramática que encontró en el estoicismo antiguo. En 1952 se había ocupado, pues, del modo en que podría ubicarse esa gramática estructurante mínima, en mi tema, que la fantasía, lo que también a veces se traduce como fantasma, pone en escena, o como también anuncia en el seminario 1, del sentido. En 1953 y 1954, se planteará cómo pensar la técnica freudiana a la luz de esto. Entonces, afirmo que el trabajo sobre la estructura desarrollado por la CAN va del mitema como fantasía, como forma del sentido, al matema como estructura. Este último, en tanto cuestión relativa al significante, es decir, va de la partícula irreductible del fantasma, que sería el mitema o axioma que hace soportable la estructura, a la partícula irreductible del significante, a saber, la letra. Les propongo una manera más de expresar esta idea. Va de la lógica del sentido al corte de la estructura por el sinsentido, o también por la palabra justa, a la que alude de Sollayo en la clase de apertura que hoy comentaremos. No sería difícil demostrar, incluso, que esa es una vía posible, entre otras, para dar cuenta de lo que orientó su programa de investigación. Así las cosas, la estructura que interesó a la CAN desde sus primeros seminarios no era la del eufemismo psicoanalítico con el que se disimula una concepción de nosografía psicopatológica, sino la del modo en que algo se funda y se articula a nivel del inconsciente. ¿Qué es ese álbum? El más allá freudiano, haciendo referencia al más allá del principio del placer. Al recorrer su obra puede verse ese movimiento, para lo cual, reitero, partió del mitema de Levi-Strauss y continuó su camino hasta arribar a sus matemas. Ellos serán la estructura mínima a la que se puede reducir la lógica de esa estructura, que no es solo la del parentesco, pues ésta corresponde al punto de violencia entre el imaginario y lo simbólico, es decir, a la fantasía, al sentido. Por tanto, Lacan se ocupa desde la pulsión que empujaba hacia lo imposible de categorizar y con ello hacia la ubicación de la singularidad que, por cierto, se opone a toda nosografía psiquiátrica y psicoanalítica, pues éstas están del lado de las categorías de lo particular y de lo general. Él mismo lo expresó muy temprano en el seminario 1. Esta es una cita que es de la clase siguiente del seminario, pero que me parece que viene a ayudar con esto que digo acá. El progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. Las anteriores constituyen algunas razones por las cuales, desde mi punto de vista, la revisión del seminario 1 resulta valiosa. Es el testimonio de cómo ese trabajo inaugural sobre la estructura de la lógica inconsciente que la cana había comenzado con los seminarios precedentes e incluso con sus dos textos inaugurales sobre los problemas lógicos relativos a la estructura del espacio que es el texto del estado del espejo y la estructura del tiempo que es el texto del tiempo lógico se convierte en un programa de investigación que hace ruptura epistemológica y funda un campo a partir del descubrimiento freudiano orientado por la necesidad de encontrar un modo de escribir los casos en su singularidad. De hecho, cuando se lee el seminario 1 de cabo a rabo con suficiente atención pueden encontrarse atisbos de los temas que compondrán los seminarios siguientes en su programa investigativo. Uno podría decir que este seminario es como un dossier de todo el programa de investigación en germinación. Por supuesto, muchos pueden desdeñar la lectura de este seminario por considerarlo prácticamente una pieza arqueológica. Entonces, mejor que repose en algún museo. Incluso, y lo he escuchado a voz de grandes psicoanalistas, es mejor oponerse a que se lo trabaje pues sería preferible dejar de lado a ese lacan neófito y poco orientado de los primeros seminarios y concentrarse en el ultimísimo e inmaculado lacan. Un desprecio bastante similar al que a veces expresan quienes se habitan como expertos en alguna cosa, incluso en psicoanálisis, pues creen que ya saben suficiente y se niegan a escuchar a los neófitos. Por mi parte, disiento de esas posiciones. A mi juicio acarrean algunas dificultades que ameritan nuestro interés. Una de ellas es el desconocimiento de la historia. Como dijo Lacan justamente en este seminario, cito, la historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente. Hasta allí la cita. Desconocer la historia es desconocer lo que se repite y puede leerse aunque no siempre escribirse. Por tanto, si se la desconoce, difícilmente podría repetirse algo corrigiéndose, precisándose, incluso deshaciéndose del sentido en el que se sostenía la posición que se había elegido ocupar en esa historia. La segunda dificultad en las posiciones que señalé es que suponer que hay algún Lacan inmaculado o exento de equivocación es cuando menos una ingenuidad que atenta contra los principios propios del psicoanálisis, ya que el saber es siempre inacabado e incompleto y la equivocación es la vía regia para inventar cómo hacer algo con hecho. Ahora bien, si se tiene suerte y les propongo entender esa suerte como la convergencia entre preparación y oportunidad y de eso Freud anduvieron bastante, si se tiene suerte llega en algún momento de la vida a una idea realmente original que puede llevar a un saber hacer nuevo. La de Freud fue el modo en que concedió a lo inconsciente el valor de una causalidad psíquica que exige abocarse a la pregunta por la singularidad de los casos. La de Lacan fue su formulación de los tres registros real, simbólico e imaginario como consistencias a partir de las cuales comenzó a tratar esa causalidad psíquica inconsciente y con ello a reescribir el andamiaje teórico clínico freudiano esforzándose por encontrar una manera de describir su lógica y librándose del recurso al mito. Este último fue, por cierto, el recurso usado por Freud y que Levi-Strauss hizo suyo para fundar una nueva antropología. Luego, lo que sigue si es que además de resultar un suertudo hay disciplina y rigurosidad son una serie de rodeos para afinar ese golpe de suerte. Ese pequeño trozo de saber llegado como una formación del inconsciente. Aquí lo que quiero decir es que finalmente esos golpes de genialidad por decirlo así pues algunos le llaman serendipia en relación a la historia de los hijos de serendipity pero digamos uno podría pensar que esos trozos de genialidad llegan como función del inconsciente en la medida en que a veces llegan incluso como ocurrió para Niels Bohr quien encontró la fórmula para poder describir las órbitas de las partículas en los átomos a partir precisamente de un sueño en el cual pues obviamente él venía trabajando en esas preguntas y el sueño le aparece con la respuesta. Por eso como veremos las palabras real simbólico e imaginario aparecen ya desde este seminario a partir de allí se trata de los recorridos y bucles que Lacan hizo en pos de afinar su sinfonía. Entonces todo ese trabajo se trata de un acto que se repite de nuevo pero siempre con novedad debido a la corrección de la experiencia ya que es necesario volver a recorrer el camino más de una vez si se quiere llegar a producir un saber nuevo de hecho sabemos que es así más o menos como opera un análisis. Por otra parte tengamos en cuenta que la propuesta de Lacan para su seminario 1 fue hacer una revisión comentada de los escritos técnicos de Freud. Dichos textos habían sido escritos para orientar a los psicoanalistas información sobre su quehacer por lo que se incluyen temas atinentes a la clínica psicoanalítica como sus consejos al médico sobre la dinámica de la transferencia el uso de la interpretación en los sueños sobre la iniciación del tratamiento recordar, repetir y relaborar puntualizaciones sobre la moda de la transferencia entre otros. y algunos más de otros autores. Si hacemos un poco de historia veremos que este seminario y el 11 el cual estuvimos comentando hasta hace poco tienen puntos de convergencia además claro está de que ambos se nominen usando solamente números unos. en ambos se trata del quehacer del psicoanalista a pesar de que en el 11 se hable de los conceptos pues se trata de aquellos que son fundamentales para la práctica además ambos seminarios fueron dictados en momentos similares coyunturales en la historia de Lacan y su relación con el contexto institucional psicoanalítico de su época me refiero a que este seminario comenzó a ser dictado precisamente en el momento en que él o sea Lacan renunció junto con algunos colegas a la sociedad psicoanalítica de París que pertenecía a la asociación psicoanalítica internacional IPA pues por la sigla en inglés para luego congregarse en la sociedad francesa de psicoanálisis que no pertenecía a la IPA podría decirse entonces que desde ese momento Lacan renunció por cuenta propia a la IPA así que los 10 años siguientes es decir hasta 1963 se desmeró por ser reconocido nuevamente o sea realmitido como miembro por esa institución pero la gran dificultad no estaba en su membresía gracias a la influencia de su amigo Henry Day eso se habría concretado con cierta facilidad sino en la negativa radical de la IPA a otorgarle reconocimiento como analista didacta eso en parte a razón de que Lowenstein su analista había decidido no recomendarlo para ese cargo pero también a la poca ortodoxia de Lacan con respecto a los estándares canónicos de la práctica psicoanalítica instalada en la IPA lo que pasó lo que pasó finalmente como todos saben fue que algunos miembros de la sociedad francesa decidieron excluirlo él llamó a eso excomunión para reintegrarse de ellos a la IPA esto último ocurrió en 1973 año en que Lacan había comenzado a dictar sus seminarios sobre los nombres del padre que quedó inconcluso pues a partir del momento de esa exclusión orientó el tema hacia la pregunta por lo que él consideraba que eran los conceptos fundamentales del psicoanalisis entonces los seminarios 1 y 11 constituyen lo que en teoría de grafo se llama un bucle pues hay un punto en el que se produce un rodeo que no sigue los segmentos del grafo y conlleva el retorno al mismo punto por otro camino pueden ver un ejemplo en la imagen siguiente si suponemos que arranca el seminario uno no puede recorrer todos los segmentos del grafo pero finalmente hay un punto en el que se puede retornar al mismo y hacer una pequeña salida para volver a fundar algo de hecho está este modelo de grafo que está acá que es el más sencillo es el que Lacan usó para el grafo del deseo así este seminario tiene un espíritu de disidencia como el que puede hallarse en el seminario once y no es gratuito que Lacan se dedique al tema de la técnica con respecto a lo que de acuerdo con su postura debería ser un análisis y en particular el lugar que ahí ocupa el analista didáctico es decir aquel lugar que se le negó y del que se vio en la situación de interrogar cómo sería posible autorizarse el mismo así su interés por dar cuenta de lo que es un análisis didáctico podrá ser constatado por ustedes mismos a lo largo del trabajo de lectura del seminario de hecho aparece ya declarado directamente en la clase de apertura clase que en la estenotipia es decir en los documentos que se hacían mecanográficamente mientras Lacan daba el seminario en la estenotipia está bajo el título sentido del estudio de los textos y de su enseñanza dictada el 18 de noviembre de 1953 no hay estenotipia de las demás clases dictadas en noviembre y diciembre de ese año sobre esa clase sentido del estudio de los textos y su enseñanza realizaré a continuación un breve comentario sobre el sentido del estudio de los textos y su enseñanza Lacan inicia con una referencia a la técnica zen la búsqueda del sentido ya ha sido practicada por ejemplo por algunos maestros budistas con la técnica zen el maestro interrumpe el silencio con un sarcasmo y una patada esta cita no está tomada de la versión de Pai 2 porque me parece que traiciona esto de hablar de la búsqueda del sentido que ya ha sido practicada y esta versión es la de esta ferla que está basada en las estenotipias y que ustedes pueden conseguir en línea fácilmente y continúa ahora sí la cita tomada a continuación de la versión de Miller a los alumnos les toca buscar la respuesta a sus propias preguntas el maestro no enseña ex cátedra una ciencia ya constituida da la respuesta cuando los alumnos están a punto de encontrarlo esta enseñanza es un rechazo de todo sistema descubre un pensamiento movimiento que sin embargo se presta al sistema ya que necesariamente presenta una faz dogmática el pensamiento de Freud está abierto a revisión reducirlo a palabras gastadas es un error cada noción posee en él vida propia esto precisamente es lo que se llama dialéctica hasta allí la cita en esa cita hay varios asuntos a destacar por un lado se trata de situar una práctica de la búsqueda del sentido con lo cual la referencia a la técnica se constituye solo un ejemplo posible lo interesante está en que en esa práctica de la búsqueda del sentido no hay estándar en cuanto a la técnica el maestro interviene con un sarcasmo una patada no hay en ello prescripción ni ortodoxia aunque si hay dogmatismo en esa técnica puedes ir un poquito más despacio que están pidiendo en el chat ah bueno sino que como no puedo ver el chat que estoy diciendo y yo pensaba es que iba despacio si ven mejor no es muy rápido bueno gracias vale a vos en esa técnica la intervención del maestro está más cerca del sinsentido que del sentido y al menos en principio es el discípulo quien demanda respuestas que dadas las intervenciones del maestro se ve obligado a encontrar por cuenta propia sin embargo hay que tener en cuenta que el maestro no sería tal si no conoce de antemano el sentido al que debería arribar el discípulo y por eso está en posición de dar la respuesta cuando el discípulo está a punto de encontrarla ahí está la cara dogmática a la que se refiere Lacan el maestro aparece entonces como portador de un sentido ya conocido es decir encarna la función de un otro que garantiza la seguridad del puerto al que se llega soy aquí yo quien introduzco esta noción del otro con mayúscula Lacan en este momento no la ha ubicado todavía aprovecho para señalarles que en esas discrepancias precisamente que hay entre las versiones Lacan o en la versión de Miller jamás se utiliza el otro con mayúscula en este primer seminario mientras que en la esta perla sí aparece a partir de la clase de febrero el 24 de febrero del 54 y estoy y a partir de esa discrepancia lo que estoy haciendo es un rastreo realmente en las estenotipias porque la estenotipia tampoco aparece con mayúscula en esa clase pero no he terminado de rastrear todas las clases para saber si en ese momento del seminario 1 en algún punto ya Lacan introduce ese gran otro antes pues de ya propiamente hacer una clase de introducción en general en el seminario siguiente en este punto quiero hacerles notar que hay al menos un par de preguntas implícitas en la manera en que Lacan se sirve del ejemplo si le damos el lugar de una analogía las preguntas son una en qué momento está justificada la intervención del analista dos cuál es su función él trató de responderlas a lo largo de su enseñanza en cuanto a la técnica relativa al sin sentido Lacan está de acuerdo con el lugar que tiene en la práctica del maestro budista y la ubica como un rechazo a todo sistema pero cuando se trata de ubicar el lugar de un maestro que sabe y que opera como garantía no tarda en denunciar la faz dogmática que al fin y al cabo marca en ese punto una de las principales diferencias entre la técnica psicoanalítica y la técnica el psicoanalista no es garante de ningún saber conocido de antemano por cierto se han escrito textos variopintos sobre budismo semi-psicoanálisis y en algunos de ellos se les considera incluso prácticas equivalentes habida cuenta de lo leído hasta aquí podemos calificar esa equivalencia como falsa no sabemos a ciencia cierta si esa referencia al budismo implica una interrogación a su lugar como maestro es decir al lugar de Lacan a la hora de dictar su seminario a Freud como precursor del psicoanálisis o a los analistas didactas de la IPA me parece que vale para las tres posibilidades para sí mismo como advertencia para los analistas didactas de la IPA probablemente Loewenstein en primer lugar que era su analista como interrogación a su técnica y al poder que ejercían a través del sentido del que se suponían portadores y por otra parte para Freud en cuanto a su modo de tratar el sentido Así retomar los escritos técnicos de Freud es un modo de destacar la vitalidad de los conceptos allí formulados en lo que a la práctica psicoanalítica se refiere mientras da inicio a su retorno a Freud entendamos ese retorno como un bucle o sea un retorno por otro camino en ese propósito se abocó rápidamente en su apertura a indicar que el valor del descubrimiento de Freud no está relacionado únicamente con su impacto en la historia del pensamiento lo que no es poca cosa resaltar ese valor es importante en aquel momento porque los textos de Freud parecían ya gastados y obsoletos y a pesar de que amparados en la alegría hay algún juego de palabras Freud Freud en alemán esa alegría de la memoria de su nombre Freud se continuará con un psicoanálisis que Lacan consideraba un fraude habría que ver hasta qué punto y en qué espacios esto podría seguir siendo válido pero el valor que Lacan destaca con AINCO está en que con abro comillas la interpretación de los sueños es reintroducido algo de esa de esencia diferente de densidad psicológica concreta a saber el sentido hasta ahí la cita lo importante en este primer momento no es desdeñar el sentido y enaltecer el sinsentido en la técnica analítica veremos un poco más adelante que Lacan ya tiene noticias de la importancia de lo segundo lo interesante es que con esa reintroducción del sentido por vida de los sueños un campo como la ciencia en el cual esos fenómenos aparentemente fortuitos eran considerados carentes de importancia y por tanto rechazados Freud dirigió el sentido a una causalidad psíquica da a esas formaciones niñas en apariencia el estatuto de actos psíquicos de pleno derecho darles ese estatuto cuestionaba a la ciencia sirviéndose de lo que ella excluye abro comillas dice Lacan la subjetividad del sujeto sus deseos su relación con su medio con los otros con la vida misma cierro comillas lo que la ciencia había echado por la puerta Freud lo reintrodujo por la ventana lo anunció Freud con absoluta claridad en 1915 esto es en conferencia de mi introducción al psicoanálisis así hablaría yo para tener retener el interés de ustedes en la consideración de las operaciones fallidas de las personas sanas fenómenos en apariencia tan niños ahora consultemos a cualquiera que sea ajeno al psicoanálisis y preguntémosle por el modo en que él se explica el acaecimiento de tales cosas sin duda responderá primero oh eso no merece explicación ninguna son pequeñas contingencias qué entiende nuestro hombre con eso quiere decir que hay sucesos tan ínfimos que se salen del encadenamiento del acaecer universal y que lo mismo podrían no ser como son si alguien quebranta de esa suerte en un solo punto el determinismo de la naturaleza echa por tierra toda la colmovisión científica podríamos hacer relever cuanto más consecuente consigo misma es la colmovisión religiosa cuando asegura de manera expresa que ningún gorrión se cae del tejado sin la voluntad expresa de Dios la posición subversiva de Freud era todavía mayor bueno hasta ayer a la cita la posición subversiva de Freud era todavía mayor por el hecho de calificar a la ciencia como una colmovisión es decir como un método de fijación de creencias más aún increpándola por quebrantar sus propios principios si suponía que había fenómenos a los que pudiese considerárseles carentes de causalidad es en ese punto que Freud ubica la causalidad psíquica lo que le empuja a reintroducir el problema del sentido de una manera que no fue decimística ni constitutiva de una cosmovisión Lacan se apegó a esa indicación de Freud declaró por tanto que abro comillas nuestra tarea aquí es reintroducir el registro del sentido registro este que debe ser reintegrado a su nivel propio cierro comillas entonces no se trata de reintroducirlo como un pacto de fe modo asumido por la conmovisión científica al reducirlo todo a fuerzas de atracción y repulsión Freud quebrantó ese pacto de fe es uno de los grandes reproches que hasta hoy se le hacen y con base en el cual trata de desvirtuarse el valor de su descubrimiento pero se abandonó ese pacto y esas fuerzas abro comillas dice Lacan fue por haber confiado en otras osó atribuir importancia a lo que le ocurría a él a las antinomias de su infancia a sus trastornos neuróticos a sus sueños cierro comillas de ese modo Lacan destaca como en lugar de ocuparse de los objetos físicos y de las fuerzas de la naturaleza que los dominan Freud se hizo cargo de lo que le pasaba a él en medio de las contingencias que como seres en un mundo hecho de lenguaje nos implican cito allá Lacan en el texto la muerte la mujer el padre hasta allí la cita a propósito de esas contingencias verán que si invierten el orden de esas tres contingencias como las que se en el de Lacan encontrarán al menos a dos de ellas orientando la lógica y el movimiento de la enseñanza de Lacan comienza por el padre y llega la mujer que no existe sea como fuere ninguno de esos asuntos podrían ser tomados en serio por la ciencia pero no por eso debe suponerse en ello ausencia de causalidad o de estructura frente a esa estructura dice Lacan el analista está más cerca del arte del buen cocinero abro comillas que sabe cómo trinchar el animal cómo separar la articulación con la menor resistencia hasta allí la cita luego de esa primera parte Lacan nos presenta algunos comentarios relacionados con algunas cuestiones epistémicas y conceptuales por un lado y por otro con la técnica y la finalidad del analista y para concluir deja indicado el punto preciso en el que el descubrimiento de Freud marca una ruptura epistemológica la razón aunque hay que tener en cuenta que la estenotipia de esta clase está incompleta por lo que desconocemos cómo siguió a partir de ese punto donde Freud habla de la razón y qué siguió o qué se discutió más bien con los asistentes entonces lo primero fue interrogar la idea de una deducción posible del mundo menos aún si es monista recordemos que el monismo como corriente filosófica supone una energía neutra llamen la materia o espíritu de un lado estarán quienes se atienen a la fisis aristotélica del otro quienes se atienen al idealismo platónico se sabe que existe para cada estructura dice Lacan un modo de conceptualización que le es propio más como se entra así en el sendero de las complicaciones hay quienes se atienen a la noción monista de una deducción del mundo así uno se extravía hasta ahí la cita de Lacan y dado que los sentidos se engañan no es cierto que el conocimiento científico provenga fielmente de nuestra experiencia empírica los grandes descubrimientos de la ciencia han sido imaginados primero y muchos de ellos a pesar de estar plenamente aceptados y demostrados no tienen más soporte material que pequeños indicios la teoría de Einstein es sólo uno entre tantos otros ejemplos posibles son los conceptos en su relación con la lógica con la que se formulan los que van poco a poco forjando el camino para poder decir algo que se sostenga no las evidencias esto debería bastar para poner en cuestión lo que hoy llaman clínica basada en la evidencia pero eso es otro tema la cuestión aquí es que entonces son las palabras las que intentan aprender algo que es imposible y por tanto no hay acoplamiento entre lo que las cosas son y las palabras nombran allí hay una adiancia irreductible la ciencia no hace más que chocar una y otra vez con ese imposible así que sutilmente Lacan nos presenta en esta clase un artificio que nos pone a todos entre un mal lenguaje y un buen lenguaje eso suena un poco a ironía porque ¿cómo podría uno saber de manera certera que habla un buen lenguaje? ¿con qué criterio se define algo como eso? sin embargo ese artificio es también una referencia al helenismo y al barbarismo recordemos que en la Grecia clásica se consideraba bárbaros aquellos que hablaban mal la lengua helénica o ni siquiera la hablaban por otro lado quiere relevar la posición de Freud quien estaba en el nivel de terapeuta dice Lacan abro comillas a pesar de su denegación cierro comillas pero no por estar en el nivel de terapeuta sucumbió Freud al mal lenguaje pues cito Lacan se impuso desde el inicio la ascesis de no caer en el dominio especulativo al que su naturaleza le inclinaba se sometió a la disciplina de los hechos al laboratorio si al ojo del mal lenguaje hasta allí la cita esto puede ser parecer un elogio y en parte lo es en efecto y en buena medida gracias a esa ascesis Freud no adivinó un filósofo tampoco un moralista mucho menos un terapeuta adiestrador de mamíferos parlantes pero lo cierto es que hubo en Freud un deseo de cientificidad que lo dividía entre el sentido marcado por la lógica que a partir de allí se desplegaba por vida del lenguaje y la exigencia de encontrar un soporte en la fisis que resultado de la experiencia y los hechos que le permitieran hacer del psicoanálisis una ciencia natural tal como lo declaró en el primer párrafo de su proyecto de psicología a finales del siglo XIX planteado ya el artificio Lacan interroga esa idea del buen lenguaje proponiendo un pero aquí la cita la hago estar perla porque en la versión de Miller se retiró el pero pero consideremos la noción de sujeto plantea esa noción en relación con la de sí mismo para de inmediato hacer una enmienda ese sí mismo está cuestionado porque quien habla abro comillas hace mal uso del lenguaje ese incluye entre los que hacen mal uso del lenguaje cuando se refiere a esto en la clase hablamos pero difícilmente podemos suponer que hacemos un buen uso del lenguaje aunque ingenuamente creamos que establecemos con nosotros una comunicación clara comprendiéndonos de manera diáfana sin malentendidos en un mundo feliz pues que será una referencia al texto de Osley como si habláramos la neolengua de Orwell esto es una referencia a un texto que también les recomiendo leer una novela que se llama 1984 el psicoanálisis demuestra que no hay tal cosa no hay ese mundo feliz y no hay la neolengua y no hay la comunicación clara donde nos comprendemos unos a otros entonces dado su descubrimiento y el hecho de que no hay garantía alguna en cuanto a nuestra relación con la lengua que hablamos ni de saber claramente desde qué lugar hacemos Freud dice Lacan abro comillas sabe desde el comienzo que sólo si se analiza progresará en el análisis de los neuróticos la importancia la importancia creciente actualmente atribuida de la contratransferencia implica el reconocimiento de que en el análisis no sólo está el paciente hay dos y no solamente dos hasta allí la cita vemos en la cita además que Lacan introduce el problema del tercero en el análisis que además va a ser un problema que va a llevar a lo largo de todo el seminario hasta ese momento los analistas parecían tener una conceptualización de la situación analítica que pasaba eso por alto olvidando en parte que esa situación abro comillas es una estructura y gracias a ella son aislables separables ciertos fenómenos pero además introduce Lacan allí a continuación abro de nuevo comillas otra estructura la que crea en los hombres la idea en un segundo perdón en la idea de que pueden comprenderse a sí mismos hasta allí la cita tengámoslo claro Lacan ubica esa estructura en relación con la imposibilidad tanto de la comprensión con los otros como de la comprensión de sí mismos esa idea luego se formalizará de manera lógica en el enunciado es tan conocido Lacan no hay relación sexual ante un panorama tal dice Lacan cito ser neurótico puede ser útil para llegar a ser un buen psicoanalista y al comienzo esto le sirvió a Freud producimos sentido contra sentido y sin sentido hasta allí la cita pero eso no basta nos aclara que hace falta encontrar allí abro comillas los lineamientos de la estructura y destaca que Jung también encontró una estructura para ese sentido de los sueños a través de los arquetipos pero que esa vía no es equivalente a la estructura analítica les hago notar en este punto lo que indiqué al principio Lacan está tratando de delinear esa estructura que no es la de las neurosis psicosis y perversión ni la del mito tampoco la del arquetipo la vía por la cual Freud reintroduce entonces el sentido está marcada por un determinismo específico la causalidad psíquica del inconsciente pero cada vez que Freud intentaba describir esa estructura delinearla incluso formularla se veía en la necesidad de recurrir o bien al mito o bien a las metáforas o a la biología si quieren los ejemplos de los mitos pues está Edipo y todos los demás en las metáforas está el esquema 1 el esquema del peine perdón en interpretación de los sueños capítulo 7 que él dice que es una metáfora y en la biología la segunda tópica que dice que es una disección anatómica que está en el segundo apartado del yo del hecho Freud tropieza en esto dice Lacan de allí la ambigüedad que presenta por doquier en su obra aclaro esa ambigüedad no es necesariamente un error de Freud sino la propia lógica de la estructura multívoca y paradójica que él nunca llegó a formular lógicamente dice Lacan al respecto abro comillas el sueño por ejemplo es deseo o reconocimiento del deseo o más aún el ego es por un lado un huevo ha sido diferenciado en su superficie por el contacto con el modo de la percepción se refiere a la segunda tópica el huevito que hace Freud que es una analogía de un ojo en realidad pero es también cada vez que nos topamos con él quien dice no o yo mua yo ye recuerden que esa diferencia entre mua y ye Lacan ya la había establecido en el estadio del espejo para situar el yo como espéculo como condición imaginaria y el ye más del lado del sujeto quien habla a los otros y aquí enfatizó yo con cursivas quien se expresa en diferentes registros y ese énfasis lo pongo porque precisamente lo que Lacan va a hacer es la aplicación de esos tres registros que va poco a poco perfilando y construyendo en esa lectura de Freud de cualquier modo Freud no llegó a escribir su lógica más allá de mi tema el cual lo ubicó por ejemplo en Edipo en el padre de la horda y en Narciso Lacan por su parte se encomendó a esa tarea pendiente y este seminario al menos en lo que concierne a su enseñanza oral es el primer esfuerzo en esa vía esfuerzo que continúa hasta el final de su vida hasta ese punto de la clase que se extiende hasta el primer párrafo de la página 14 la penúltima página Lacan venía situando como vimos algunas cuestiones epistémicas y teóricas a partir del segundo párrafo gira hacia la técnica propone dice él ahora comillas seguir las técnicas del arte del diálogo y para ello comienza por situar lo relativo a la relación especular no es algo nuevo para él ya lo había abordado en el estadio del espejo casi 20 años atrás muestra esa relación imaginaria a partir de las nociones del superyo como ley sin sentido que permite acordar el lenguaje con el otro el tú cuya intervención es previa a la conciencia y que relaciona con la censura dice Lacan que es intencional y función vigilante por lo que ese tú no es señal sino una referencia al otro es orden y amor otro de los conceptos que trae es el ideal del yo que ubica como un ahora comillas organismo perpetuado por el yo para prolongar la satisfacción del sujeto pero es también la función más deprimente en el sentido psiquiátrico del terreno hasta ahí la cita y que tienen en común esos conceptos primero su estructura paradójica segundo que ellos interrogan ese sí mismo que podría dominarse y hablar un buen lenguaje comunicarse sin ecuosidad ni error tributan tanto a los fines del yo y la conciencia como a la satisfacción pulsional de ello de allí su estructura paradójica a lo anterior sumalit que es la palabra latina para el ello bueno y también en inglés se usa la palabra ir del cual señala que abro comillas no es reductible a un puro dato objetivo cierro comillas tengamos en cuenta que esa expresión dato objetivo se refiere a índices que podrían contabilizarse medirse de manera precisa y determinar con claridad el punto extremo de la dialéctica existencial tú eres esto hasta ahí la cita ese ideal constituye una imposibilidad lógica a la luz del descubrimiento freudiano y revela justamente el hecho de que el arte del diálogo que interesa a Lacan lo que en ese momento llamaba diálogo analítico no podía seguirse orientando hacia ese ideal ¿quién en su lugar de analista podría decirle a su analizado como se llamaba en aquel tiempo qué era? ¿acaso podría descubrirse alguna esencia del ser a través del análisis? eso sin contar el ideal del yo al que aspiraban los análisis merced de la identificación con el yo sano de los analistas en una perspectiva tal no habría diferencia alguna entre el maestro budista y el psicoanalista por tanto a juicio de Lacan no se trataba del psicoanálisis tal y como había sido forjado por Freud vemos pues que se trata de un camino que Lacan recorre entre otras cosas para anunciar su posición con respecto a lo que sería el ideal del análisis al respecto dice el ideal del análisis no es el completo dominio de sí la ausencia de pasión es hacer al sujeto capaz de sostener el diálogo analítico de no hablar ni demasiado pronto ni demasiado tarde a esto apunta un análisis didáctico hasta allí la cita sabemos que Lacan cambiará su posición varias veces sobre lo que se podría considerar el ideal del análisis pero en esta primera versión por llamarla de alguna manera había una intención de separar su postura de la oficial o sea de la que se profesaba en la IPA y que aludía a la identificación con el yo sano del analista visto ingenuamente como alguien que había llegado a un completo dominio de sí Lacan calificaba ese dominio de sí como ausencia de pasión con lo cual se trataba de velar el descubrimiento freudiano de esa estructura paradójica así pues Lacan no estaba de acuerdo con lo que se esperaba como resultado de un análisis para calificar a alguien como didacta por lo que sabemos Lacan no estaba dispuesto a renunciar a su pasión ni tenía aspiraciones de llegar a un completo dominio de sí por eso su lugar no era ni el del maestro budista ni el del analista didacta de la IPA por lo pronto vinculaba el análisis didáctico con la posibilidad de llevar a alguien a ser capaz de sostener el diálogo analítico que para ese tiempo era un modo de indicar el uso de una palabra justa no hablar demasiado pronto ni demasiado tarde así cualquier ilusión de que un psicoanálisis haga a las personas más sumisas mejor adaptadas más normales o mejores personas en el sentido de una moral sexual cultural queda así derrumbada concluye esta apertura tomando una noción más la razón es muy breve lo que expresa explicando que abro comillas se denomina razón a la introducción de un orden de determinaciones en la existencia humana en el orden del sentido este punto de vista sobre la razón no corresponde al psicoanálisis sino a la filosofía y de su mano a la ciencia es por eso que Lacan finaliza al menos hasta lo que tenemos de la estenotipia diciendo el descubrimiento de Freud es el redescubrimiento en un terreno virgen de la razón hasta allí la cita sobre esto es importante tener en cuenta que esa razón descubierta por Freud no se acoge al modo en que la razón filosófica entendida esta noción ligada al sentido como una unidad cerrada completa exenta de contradicción a mi criterio el punto a destacar aquí es que en esa perspectiva debemos tener siempre presente que lo inconsciente no es lo irracional no es extraño escuchar afirmaciones que sostienen que la conciencia es racional y lo inconsciente es irracional si ese es nuestro punto de vista entonces no estamos hablando del descubrimiento Freudian Lacan lo dijo con todas sus letras en uno de sus escritos presentado cuatro años después 1957 el texto es justamente la instancia de la letra en el inconsciente o la razón de Freud solo que esa razón no es la del logos aristotélico tan acorde con la fantasía el sentido y la conciencia amarrado a lo necesario que se explica a partir de lo particular y lo general sino una razón paradójica marcada por la necesaria división del sujeto y su singularidad bien hasta allí lo que tenía para para comentarles muchas gracias por su atención bueno vamos a abrir el espacio para las preguntas si ustedes hacen clic sobre sobre participantes en la parte de abajo de la barra del programa al final de participantes van a encontrar una manito azul esa manito azul si le hacen clic queda alzada y sería una manera entonces de pedir la palabra otra manera de pedir la palabra es a través del chat que escriban quiero pedir la palabra o si no quieren hacerla directamente escribir la pregunta que las iremos leyendo bueno vamos mirando entonces Juan González Juan abre el micrófono y puedes hablar buenas noches buenas noches Ricardo gracias si quieres abre mejor el video también porque es importante de pronto ver a la persona si claro que si John muchas gracias por tu presentación Ricardo muchas gracias por la palabra básicamente me llama mucho la atención el análisis que haces y al final lo que presentas frente al tema de ese descubrimiento de Freud de la razón pues me llama mucho la atención ese punto que resaltaste y sobre todo la separación un tanto de Freud de la filosofía quería que nos dieras un comentario ya que has trabajado mucho el tema sobre esa separación de Freud filósofo quizás que pronto está leyendo Lacan muchas gracias Juan buenas noches muchas gracias por tu pregunta pues mira por un lado Freudismo en los textos de dos artículos de enciclopedia dice directamente que el psicoanálisis no es una filosofía o sea lo declara abiertamente y señala que de hecho el psicoanálisis es al mismo tiempo tres cosas una teoría explicativa de la neurosis un método de tratamiento y un método de investigación entonces digamos que ahí ya hay una postura de Freud con respecto a esa separación con la filosofía que es para Freud eminentemente especulativa de hecho Freud dice que no es especulativa pero la segunda cuestión ahí es ya el tema de cómo desde la filosofía se entendía por lo menos hasta ese tiempo la noción de la razón siempre ligada a esa perspectiva aristotérica regida fundamentalmente por dos cosas el principio de no contradicción que implica entonces justamente que pensar una división del sujeto como la que va a introducir Freud pues no tendría ningún sentido y por otro lado la idea de que digamos el asunto relativo a la lógica propia por decirlo así con la que el yo piensa conscientemente las cosas se adhiere o se repliega a esa lógica aristotélica es decir cuando uno vive la cotidiana el yo es aristotérico quisiera que todo fuera o blanco o negro que no haya ninguna paradoja ni contradicción pero lo que Freud descubre es precisamente que eso no marcha de esa manera y entonces él empieza a intentar escribir poco a poco eso y por eso lo primero que ocurre son es decir siempre hay escisiones por todo lado ¿cierto? la unidad del yo inmediatamente se cinde aparece lo consciente lo inconsciente lo preconsciente aparece la escisión de la vida pulsional y además entre diferentes tipos de pulsiones aparecen además las escisiones vinculadas ya con la primera y la segunda tópica en desarrollo pues ya propiamente dicho a partir de de los conceptos que da entonces Freud se ve abocado a eso de hecho hay una cosa muy particular de uno de los textos de Freud que quedó inconcluso Freud no alcanzó a terminar de escribir que es precisamente el de la división de yo ¿sí? que es de donde se toma el término Spaltung es un texto de 1939 y si vos miras el texto vas a encontrar los puntitos suspensivos porque pues Freud se murió en el camino no alcanzó a terminar y nos dejó en suspenso la película ¿cierto? pero digamos que ahí todo eso apela a que no hay esa idea de unidad y la razón entonces hay que pensarla de otra manera y es ahí donde la razón de Freud tal como Lacan la va a leer es una razón que tiene que leerse con otra lógica que ya no es la lógica de Aristóteles Aristóteles no alcanza y de hecho uno ve a Lacan todo el tiempo esforzándose en tratar de reescribir a Freud sin apegarse a la lógica Aristóteles pero sin tener que incurrir otra vez en la mitología freudiana o en lo otro ¿cierto? y por eso el seminario 20 aún es como un punto culmen en eso donde ya él ha agarrado la lógica estoica y es a partir de esa lógica que escribe por ejemplo las fórmulas de la sexuación y todo lo que va a escribir después relativo por ejemplo a los nudos ¿cierto? y toda la parte topológica ya apuntando la singularidad porque además el otro tema con la lógica de Aristóteles es que en la lógica de Aristóteles están lo necesario que es lo que no puede no ocurrir la ley y lo general y deben ser la misma cosa es decir para Aristóteles lo que se eleva al nivel de lo necesario debe ser una generalización que aplica para todo X ahí está en lo particular también que es el caso que demuestra esa ley general con Freud eso no funciona ¿cierto? entonces con Freud hay que ver cómo la singularidad de cada caso es necesaria pero esa necesaria ley que allí funciona no funciona para algo que es general ni particular sino para ese caso como dice Lacan que fue el gran descubrimiento de Freud para ese caso en su singularidad eso es como lo que podría comentar Juan al respecto John, muchas gracias vale, gracias a vos Beatriz Buenas noches John, gracias por esta apertura tan provocativa al trabajo del seminario 1 porque me parece que señalaste como como los puntos que habla en toda la obra de Lacan bueno es el seminario 1 ¿cierto? los puntos que se soporta epistemológicamente él de alguna manera yo quiero señalar estoy tratando de hacer una pregunta que no logro construir te voy a dar los tres elementos psicoanálisis didáctico o análisis didáctico clínica basada en la experiencia y particularidad versus singularidad voy a tratar de la pregunta con esos tres elementos porque me parece que aunque no desarrollaste eso lo dejaste insinuado ok dale si algo tiene el psicoanálisis primero el análisis didáctico es que nadie es analista si no ha pasado por un análisis ¿no? premisa sine qua non ¿cierto? pero de ahí a veces se salta a que la clínica basada en la evidencia es aquella que puede hacer el didáctico porque él puede analizar desde su propio caso desde su propia experiencia ahí es donde va mi pregunta mi pregunta tú no hablaste de eso no lo hablaste pero trajiste los tres elementos entonces mi pregunta es ¿qué piensas acerca de esto de la clínica basada en la evidencia su conexión su conexión con el análisis desde la propia experiencia ¿ya? sin contar con la teoría sin contar con los fundamentos que fue lo que señalaste acá y si eso entonces si puede apuntar a la singularidad que está más allá de la particularidad a mi manera de ver esa es como la la primera pregunta yo tengo otra pero voy a dejar que otros pregunten y después si hay oportunidad te la hago vale gracias pues es como tres preguntas en realidad ¿cierto? pero bueno voy a tratar de ver qué puedo decir sobre cada una sobre la clínica basada en la evidencia pues quienes están en el ámbito de la psicología y en general pues de las de las disciplinas que están vinculadas con la salud hoy en día ese es como el paradigma ¿cierto? se habla constantemente de ello lo primero que yo diría es que hay un problema con la noción de evidencia porque digamos que cuando se piensa en algo que es evidente es decir de donde tiene relación con la evidencia es algo que por su obviedad por su presencia clara no tendría por qué cuestionarse ¿cierto? de hecho los axiomas en la ciencia parten de la idea de que son verdades evidentes entonces ¿para qué tratar de demostrarlos? ¿cierto? están dados per se pero nosotros hoy en día sabemos que eso no es cierto porque precisamente lo que se demostró con el quinto axioma de Euclides es que no era tan evidente y que se podía demostrar que era falso y eso fue lo que cambió la geometría abrió la geometría elíptica la geometría hiperbólica abrió la topología de lo que la cance va a servir ¿cierto? entonces lo que parece evidente no es tan evidente además porque hay que tener en cuenta algo que el mismo Descartes señaló y es que pues los sentidos se engañan ¿cierto? uno ve que el sol se mueve y si uno dependiera de esa experiencia uno jamás pensaría que hay heliocentrismo sería uno pensando que es el sol el que se está moviendo y uno podría decirle al otro mire que ahí se movió mire que es evidente ¿cierto? entonces la clínica basada en la evidencia tiene un matiz de engaño porque finalmente si tomamos ya el término de evidencia con más rigor pues vemos que es muy útil es en el derecho en todo el ámbito forense porque se trata de construir hechos con pequeños indicios que es más bien el paradigma ya freudiano el de los indicios y el de casi todas las ciencias hoy con pequeños indicios se construyen hechos que muestran que hay una evidencia sobre tal cosa entonces es un asunto retórico ¿cierto? es de cómo yo logro construir un discurso suficientemente elaborado en términos de su plausibilidad para que el otro crea que es así de evidente entonces yo creo que hay un problema en la clínica sobre todo en la psicología bueno y mucho más si se piensa en el psicoanálisis porque sería suponer que yo sé cuánto están dadas las evidencias que serían aquellas situaciones que me muestran que el paciente cambió o que los síntomas cambiaron o no sé alguna cosa entonces ponerme contento porque cómo mejoró el paciente como si uno fuese el que sabe con lo cual el que lee la evidencia es el que se cree portador de ese saber para poder reconocer esas evidencias como tales entonces ahí creo que hay un problema y creo que si el psicoanálisis apunta a eso pues ya no es o sea volvimos al problema del revivo hacia otra cosa lo que tiene que ver con la propia experiencia ya es otro asunto ¿cierto? porque digamos que la posición de analizante implica una práctica que es la práctica del psicoanálisis que es un asunto paradójico porque uno supondría que quien está practicando el psicoanálisis es el analista y en parte es cierto él está allí ese siendo una práctica pero digo que el analizante es quien practica en principio el psicoanálisis pues porque él está a través de lo que va diciendo y cómo se va dando la transferencia y cómo empieza a analizar los fenómenos que aparecen en relación con las equivocaciones las inconsistencias en el discurso es decir a medida en que ve cómo ese inconsciente empieza a aparecer y se puede trabajar pues es el propio analizante el que trabaja ¿cierto? el que produce allí algo y practica eso entonces digamos que en ese sentido es que la cana afirma creo que es en el seminario sobre el acto analítico el 15 que no se puede que no hay un predicado del analista o sea que uno no puede decir yo soy analista ¿cierto? porque entonces ahí hay una falacia y es que si yo digo yo soy analista quiere decir que yo analizo a otro ¿cierto? mientras que se dice yo analizo quito el soy pongo en la función activa el que queda en esa posición de yo analizo ¿sí? no es yo soy analista como un ser que tiene la identidad y sabe cosas sino yo analizo es el analizante que está trabajando allí ¿cierto? y entonces en ese sentido la función analista no tiene ser es una función que se produce en ese lazo que opera allí en la situación analítica entonces creo que no se trata de que quien se ha analizado realmente analice eso de su experiencia porque sería suponer entonces que va a pescar de las interpretaciones de su analista para decir cosas parecidas y volvemos al punto de la identificación creyendo que el que sabía cómo se analizaba era el analista que él tuvo y tendría ese modelo de analista para hacer cosas él ahora evidentemente es probable que eso esté en juego pues no somos inmaculados ni puros ni nada por el estilo ¿cierto? algo de eso seguramente habrá pero creo que de todas maneras eso mismo se interroga en la medida en que en un análisis alguien se pregunta por ese deseo de analista que lo mueve a querer dedicarse a eso y si va a ser por la vida de la identificación de la IPA en su tiempo ¿sí? y entonces todos empezarán a hablar como Lacan y como o como argentinos y cosas así pues para parecerse a todos esos analistas tan importantes se me olvidó entonces si me recordás cuál era la tercera a la singularidad versus particularidad o más allá esas categorías digamos que son muy propias de la lógica y digamos que fundamentalmente tienen que ver con lo siguiente cuando Aristóteles plantea los silogismos que tienen como 19 tipos distintos pero el que más conocemos nosotros es el tipo 19 el último que es el tipo Dari se escribe D-A-R-I-I latina él plantea el típico ejemplo ¿cierto? que todos conocemos y es todos los hombres son mortales o sea hay para todo X una ley general Sócrates particular es un hombre la conclusión que se debe poder deducir de eso es que si Sócrates es un hombre es decir abiere la categoría particular de hombre que está sometida a la ley general de la muerte pues Sócrates también como todos los hombres morirá ¿cierto? pero eso tiene un problema y es que resulta que Aristóteles se percató y él lo deja señalado a él se le aparecía un asunto que era el de la protonseudos es decir que las premisas mayores siempre tenían un punto de falsedad Aristóteles si uno revisa eso no lo resolvió en ninguna parte Freud se lo pilló de hecho por eso en proyectos de psicología para neurólogos hay dos apartados que se llaman protonseudos uno que es la protonseudos dos histérica que es donde está el caso de Emma y justo después del caso de Emma vuelve y aparece pero ya en griego protonseudos y de hecho uno podría reducir el caso de Emma a un silogismo aristotérico todo aquel que ríe atenta un hombre ríe un hombre atenta entonces el tema de la protonseudos es que en realidad la fantasía el fantasma esta lógica del sentido la que empuja a que queramos completar todo en una unidad cerrada con una ley que aplica para todos los casos y que cada caso particular pues debe someterse a esa ley ¿cierto? Aristóteles eso no lo resolvió y la lógica clásica depende de todo eso buena parte de la ciencia depende de eso ¿quién interrogó eso por primera vez en la lógica? Bertrand Russell porque cuando descubre la paradoja del conjunto universo se da cuenta que el conjunto universo no se puede contener a sí mismo entonces hay una excepción que no prueba la regla sino que interroga realmente que ese conjunto sea universal y vuelve el problema de la protonseudos de ahí en adelante Einstein Víctor Bruglique fue el que descubrió la dualidad onda por corpúsculo Planck que es quien calcula los paquetes de quantum Heisenberg con toda la teoría ya propiamente del principio de indeterminación de incertidumbre se apegan a esa otra lógica que ya no es la aristotérica de hecho es poco poco sostenible hoy en cualquier ciencia esa lógica casi todas hablan de singularidad de hecho en la física hoy se habla de singularidad por ejemplo los agujeros negros son unos digamos objetos por llamarlo así tan densos en términos de la gravedad que no se puede saber lo que hay ahí eso es incalculable no se puede categorizar ni en términos particulares ni descubrir leyes generales que apliquen para todos a eso se llaman singularidad entonces la singularidad implica que yo no puedo predecir y la idea que tenía Aristóteles era poder predecir la idea que tiene Descartes es poder predecir y heredada de ellos dos la idea que tiene la ciencia es poder predecir y por esa vía lo que quiere la psiquiatría la psicología es poder predecir ¿cierto? es decir suponer que se puede con el estudio del caso predecir cómo debe terminar qué riesgos habría cómo se pueden evitar las cosas hacer prevención por eso en las escuelas la prevención es imposible porque se previene a posteriori se previene lo que ya pasó ¿cierto? se previene la repetición más bien de eso ya ha acontecido pero no se puede decir bueno vamos a hacer una escuela de padres yo les voy a explicar cómo ser un buen papá cosa que ustedes ya saben que yo no logro ser ¿cierto? entonces les voy a explicar que como no pude aprender como todo docente yo me dedico a enseñar y entonces empiezo a decir cosas que no tengo ni idea que parecen muy plausibles y convenzo a la gente de que eso tiene sentido y seguramente la gente cree porque a la gente le gusta que le digan qué hacer ¿cierto? en el sentido pues de que el discurso que funda todo este las humano es el discurso de la mujer de Lacan ¿cierto? entonces allí hay una condición que me parece que es importante tener en cuenta es que la singularidad que es lo que Lacan va a destacar de ese descubrimiento croydiano no admite grupos categoriales y en ese sentido pues Freud con el tema de las estructuras clínicas neurosis y psicosis agrupaba él mismo se quejaba de que no finalmente tener cien histéricas no le iba a servir para mucho en términos de dar generalizaciones empíricas otra cosa es la generalización teórica ahí también creo que aquí es una diferencia una cosa es que por ejemplo con una muestra representativa a nivel estadístico se intente hacer una proyección para una población general que es una generalización estadística que está muy del lado de la ciencia para predecir por ejemplo movimientos de masa en sociología o en la ciencia natural para predecir movimientos de los astros la diferencia en que los astros tienen ciclos entonces es fácil predecir porque siempre va a repetición pero en las masas no es decir sociológicamente eso funciona muy mal pues cuando uno hace cálculos y predigen estadísticas con el censo para ver tasas de mortalidad o tasas de natalidad además con los censos tan mal hechos eso a dos años ya no funciona o sea eso no opera bien pero la ciencia se aspira a ese tipo de cosas entonces Freud tampoco tenía la posibilidad de hacer eso y lo que Freud va descubriendo es que eso se le escurre se le escurre se le escurre se le escurre y Lacan también ¿cierto? entonces de hecho por eso cuando Lacan da esos dos primeros seminarios allá en su casa que son el del mito individual y del hombre de los dos Lacan en ninguna parte que yo vea es decir el nombre de las estructuras freudianas pero él no está buscando ahí definir esas estructuras él está buscando esa estructura con la que puede darle digámoslo así un orden lógico a todo lo que pasa con esa singularidad de los casos que Freud estudiaba pero no para volver a agrupar en tantos obsesivos y de uno ve que Lacan va abandonando esa perspectiva bueno no sé si contesté pero es lo que se me ocurrió ahorita Carolina Libreros tiene la palabra puede salir el micrófono estaba concentrada escuchando se me olvidó gracias John James por el trabajo que hiciste a mí me gusta el seminario 1 y el seminario 11 porque me parece que es el detrás de cámaras del movimiento psicoanalítico de los trapitos al sol y la ley era la psicoanalítica ajá sí totalmente y en el seminario uno dos cosas que me quedaron que escribí aquí que tú lo tú lo trajiste de regreso también fue reintroducir el registro del sentido que me parece que está siendo una crica interesante y que yo también estoy de acuerdo que hay que leer de nuevo para rehistorizar para saber por qué de esa transformación de ciertos conceptos y de ciertas posiciones de los analistas en análisis esa es una y otra que me quedó sonando mucho es que en medio del texto él dice la importancia creciente actualmente atribuida a la contratransferencia implica el reconocimiento de que en el análisis no solo está el paciente hay dos y no solamente dos y eso me quedó sonando muchísimo en relación a lo que contabas de esa idealización de identificación con el analista si yo entendí bien en la IPA o puede que no entendí bien y yo quería que hablaras más de eso porque me parece que él hace muchas referencias a esa cuestión de la contratransferencia y cuando estabas explicando esa situación de identificación me parece que iría en relación a eso gracias 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 Óscar pues mira sobre lo segundo el tema de la contratransferencia es un tema que la CAN trata de una manera completamente distinta a la forma en cómo se trataba en la IPA primero porque la contratransferencia si bien era vista como un obstáculo de todas maneras eso lo que interrogaba era las condiciones digamos de aptitud y de actitud del analista que estaba allí pues ejerciendo la práctica pero no interrogaba nada de su deseo que es lo que va a hacer la CAN precisamente y es que va a quitar esa idea de la contratransferencia y va a decir que lo que está en juego ahí es el deseo de analista que en últimas no es el deseo subjetivo de una persona sino el deseo que finalmente va a mover que en la transferencia que se produce ese que habla pueda producir formaciones del inconsciente y saber a partir de eso pero si hay una identificación ¿cierto? aparece otras cosas un discurso moralizante aparece un discurso orientador no de la cura sino del paciente ¿cierto? aparece un discurso incluso de reproche de reprensión ¿cierto? entonces es es bien particular porque pues es lo común de la psicología ¿cierto? el psicólogo en general educa psicoeduca explica reprende corrige ¿cierto? que es una lógica del discurso la uno podría decir que desde esa perspectiva de Lacan pues ahí hay una contratransferencia perpetua una identificación perpetua que lo que hace por un lado es hacerle suponer a quien habla que sabe que es lo mejor para el otro ¿sí? y por otro lado que además el otro está obligado a creerle ¿cierto? eso entonces Lacan va a interrogar esa posición de la contratransferencia porque además en su época los analistas de la IPA esperaban esas identificaciones casi que esa era la evidencia hablando de ese tema de que el analista ya estaba apto más allá de que había un tiempo específico en años en horas de psicoanálisis para poder acceder a eso el analista didacta que era analista didacta eran analistas que estaban adscritos a la IPA nombrados como formadores de psicoanálisis todavía existen los didactas en la IPA y que no eran todos los que eran de la IPA ¿cierto? los miembros de la IPA algunos bueno en la escuela de Lacan hay cosas parecidas están los que se pueden decir a estas practicantes y los que estamos allá haciendo cosas ¿cierto? eso me parece que no deja de tener su parecido pero allá era muy marcado en el sentido de que finalmente el analista didacta era alguien reconocido nombrado y que además había sido recomendado por su analista que daba fe de que ese ya había alcanzado ese yo sano que se esperaba pues completamente adaptado y en ese sentido es contraria la perspectiva de Freud y Lacan a la del resto porque uno ve que Freud pues no está adaptando a nadie de hecho Freud detenía un poco a esa posición terapéutica en general y Lacan definitivamente va a esa subversión del sujeto todo lo contrario de lo que puede ser buscar que se adapte para parecer normal para poner contento a todo el mundo por eso decía ahí en el texto que pues si se espera un análisis que haga mejores personas gente buena sumisa pues de pronto la cosa por ahí no va a marchar bien ¿cierto? entonces en esa época digamos estaban estos didactas y a Lacan le pasó justamente el tropiezo de que nunca pudo ser didacta de la época que creo que fue algo afortunado al final porque no sabemos si deberían dar el reconocimiento de pronto se hubiera quedado muy tranquilo y contento acomodado o quien sabe de pronto se hubiera sido suficiente para hacer algo más no sé eso no lo vamos a saber nunca pero lo cierto es que el O.E. no lo recomendó Henry intervino intercedió por él muy amigo de él logró que le dieran el reconocimiento como miembro pero jamás se logró que el O.E. instendiera la bal para que fuera didacta y eso lo llevó a renunciar a la DIPA en el 53 que es el año en que empieza este seminario entonces sí todo esto de comunicación es central ahí en la contratransferencia y así que Lacan también piense que no se interpreta la transferencia la transferencia es él va a continuar hablando de contratransferencias hasta más o menos en 1964 hasta el seminario 11 cuando finalmente la transferencia de Joseph Breuer con Berta Pappenheim que se conoce pues como el caso de Ana O en realidad esa contratransferencia que tenía que ver con todo ese embarazo psicológico de Ana y todo el asunto dice esa contratransferencia en realidad es el deseo de Breuer ya que no tenía un hijo con su mujer pues que hace Ana bueno Berta lee ese deseo en él y le entrega lo que desea ¿cierto? pero ese deseo no es un deseo de analista es un deseo subjetivo es un deseo de alguien que quiere que el otro le dé algo alguien que demanda algo a título personal ¿cierto? de alguna manera eso es lo que los analistas de la IPA pedían ¿cierto? que el otro les diera algo a título personal un visto bueno de su propio yo que los reconocieran como buenos yoesanos y se identificaran con ellos y así todos felices se vestían igual caminaban igual hablaban igual ¿cierto? como muertitos todos o robotsitos por ahí por el mundo ¿cierto? bueno claro no sé si respondí pero bueno por ahí comenté lo que se me ocurrió sí, sí gracias estoy ríndome aquí con los chismes detrás de cámara es el objetivo realmente de tu pregunta pero todo bien sí gracias Eduardo ¿quiere hacer la pregunta de vos? no se la leo entonces al menos en la psicología se evidencia usualmente de la mano de las estadísticas pensando en lo que decías de la razón desde lo general allí lo singular no tiene cabido correcto de hecho si ustedes hacen un ejercicio que es muy interesante a mi juicio y es revisar los artículos que se publican en revistas por ejemplo científicas indexadas de cuestiones clínicas desde la psicología bajada en la evidencia que es fundamentalmente cognitivo conductual no hay más psicología bajada en la evidencia no hay sino esa realmente cuando ustedes rastran los artículos y lo pueden hacer sin ningún problema van a encontrar que ningún artículo habla en realidad del caso los artículos de casos clínicos de psicología en la evidencia lo que buscan demostrar es que la técnica que se aplicó si cumplió lo que prometió quitar un síntoma hacer que la persona se adaptara jamás hablan pues si cuentan cosas del paciente pero en realidad lo que están tratando es de demostrar estadísticamente sumando casos que hay evidencia suficiente para decir que esa técnica si funciona entonces esa técnica si se puede aplicar entonces saben cada vez más de la técnica y saben cada vez menos de lo que pasa con los pacientes con sus casos son unos grandes ilustrados de los rituales de los estándares pero de la concepción clínica de lo que pasa con el caso en realidad más allá de lo que su técnica en términos de efectividad de eficacia cierto y finalmente de su aceptación dentro del grupo de la ciencia o del campo de la ciencia como finalmente válida pues sí digamos que eso es muy útil porque finalmente eso quita angustia creer que uno sabe que ya tiene las técnicas listas y no lo hace pensar yo no necesito pensar pues si yo tengo un listado de pasos para seguir qué mejor que eso cierto entonces yo me sigo mis pasos hago mi checklist si no funcionó pues es que el paciente no tuve alguien para hacer el tratamiento y si funciona es que yo soy una marrilla de terapeuta simple y llanamente es así por eso decía lo de los adiestradores cierto de manusferos parlantes ahora en el texto un poco haciendo alusión a eso que es un adiestramiento a que el paciente se acomode a la técnica a la técnica que yo ya le doy y que debe hacer que él responda desde ese lugar sumisamente cierto pero cuando uno va a ver los casos no hay clínica o sea esos artículos son montones y montones y montones de artículos que todos dicen lo mismo que les fue muy bien que esa técnica funciona una maravilla pero cuando uno empieza a revisar incluso la estadística a propósito del tema de la estadística las gráficas están mal hechas tienen inconsistencias hay errores de puntuación por ejemplo en los instrumentos o cosas más graves y es que uno logra advertir que se maquillaron datos que es todavía más grave porque finalmente hay que probar es que la técnica funcionó entonces sí lo que dice allí ay perdón que no me fijé en el nombre Eduardo tiene toda razón a mi juicio Germán Corzo hola John buenas noches hola hermano que es raro sin barba hombre sí pues muchas gracias también me sumo a los compañeros en el agradecimiento por la reflexión que nos compartiste que es bien nutritiva yo tengo un comentario y una pregunta bueno esto que estás hablando ahora recién a propósito de lo que dijo el compañero Eduardo me hace pensar mucho en todo esto que retumba mucho entre los muros de las universidades donde se enseña psicología recuerdo muy bien esta escuela de la psicología del yo que es como muy estadounidense también sobre el prestar el yo o funcionar como un yo auxiliar que se sostiene de la ficción de que existe un yo maduro por parte del terapeuta que está acabado que está formado y que se hace frente a un yo inmaduro del paciente que también se le conoce como este yo lábil el yo no acabado un yo débil y que se emplea mucho con pacientes por ejemplo que tienen alguna psicosis y lo peligroso que puede ser a partir de esa posición y bueno cada desenlace que puede tener esa relación cuando se establece desde ese lugar yo tal vez sea como no sé tal vez poco interesante mi inquietud pero una de las cosas que no me saltó mucho y no pude entender por qué se articulaba la oración de esa manera en el seminario es la siguiente cuando dice Lacan es preciso entender que no disecamos con un cuchillo sino con conceptos hay dos palabras específicamente que me saltaron la primera es disecar cómo entra ahí no entendí por qué disecar se me ocurrían como muchas otras acciones pero disecamos me pareció una comparativa muy extraña y lo otro respecto a los conceptos no dice sino con conceptos no usa por ejemplo con palabras no utiliza otra expresión sino conceptos que en lo personal lo relaciono mucho con lo teórico por ejemplo como que para mí los conceptos son muy teóricos son muy de ese orden probablemente estoy equivocado pero bueno esa frase a mí me causó como mucha inquietud fue algo que me descolocó y no entendí muy bien no sé si puedas ayudarme a pensar vale hermano pues mira él era médico ¿cierto? y ellos estaban en el anfiteatro en su formación con cuerpos disecados ¿cierto? o disecando cuerpos cortando con el bisturí esos cuerpos separando nervios craneales para aprender del 1 al 12 cada uno de ellos y no confundir el oso cálmico ¿cierto? con el ocular mayor o con el hipogloso y finalmente se supone que era ahí que aprendían la clínica que podían hacer algo ¿cierto? con eso pero lo que Lacan me parece que señala allí es que justamente no es ahí que se puede construir o estructurar una teoría o una lógica explicativa de algo sino que porque yo puedo tener allí toda la materia ¿cierto? la materia gris y el cuerpo en general ¿cierto? pero si yo no tengo palabras que operen como conceptos y no como palabras del sentido común Lacan de todas maneras tiene una propiedad epistemológica marcada y eso implica que la diferencia entre una palabra y un concepto es una ruptura epistemológica una ruptura epistemológica implica que yo separo una palabra aunque se use en el sentido común en la doxa ¿cierto? esa diferencia entre doxa y epistema de los clásicos griegos pero la separo porque ella me sirve ¿no? para pensar cómo puedo ordenar una lógica explicativa de un fenómeno ahí se convierte esa palabra en un concepto con lo cual es distinto que uno como hombre pues suponiendo que le gusta el fútbol yo no soy mucho de fútbol pero uno ve en el bar la gente cuando son los partidos de fútbol todos los hombres siempre incluso cuando yo estaba ahí es que el director técnico debería hacer esto porque sacó a este es que es muy bruto como si uno supiera algo de todo eso y lo dice con una total seriedad ¿cierto? pero eso son palabras hay que ver si después cuando hay que tocar los conceptos y ver qué es lo que de eso se entiende realmente uno sabe algo a esa idea de que nosotros podemos hablar de las cosas creyendo que sabemos Bordiú el sociólogo lo llamaba para la sociología sociología espontánea ¿cierto? como vemos en sociedad creemos que pues sabemos de la sociedad y la podemos explicar lo mismo pasa con lo psíquico como tenemos o una relación con lo psíquico pues entonces todos creemos que sabemos de lo psíquico y cualquier cosa que digamos vale entonces Lacan dice no es la experiencia en sí yo la experiencia ¿de qué me sirve la experiencia si yo no tengo la lógica la matemática la rectura epistemológica para poder hacer algo con eso pues sigo diciendo que el sol gira alrededor de la tierra o que el sol está donde lo veo porque uno por la experiencia podría reconocer que donde ve el sol ya no está que eso es el pasado que esa luz tarda 8 minutos con 20 segundos en llegar hasta acá porque tiene un límite de velocidad que son 300.000 metros por segundo y le toma todo ese tiempo llegar y que incluso si el sol se estallara yo me daría cuenta tarde me daría cuenta a los 8 minutos ya para qué bueno no me daría cuenta igual porque estaría muerto pero digamos tardaría en salir de la órbita a la tierra esos 8 minutos entonces Lacan creo que usa el concepto siempre fíjense que en el 11 justamente habla de los conceptos fundamentales y diferencia la noción del concepto que es un asunto que muy pocos autores hacen la noción es un concepto en proyecto es una palabra que está formándose ahí pero todavía no es propiamente un concepto ya tiene digamoslo así pequeños retoños que sostienen alguna teorización pero ella en sí no hace parte todavía de un modelo teórico plenamente constituido no en el sentido de que esté terminado sino de que ya sea un corpus como por ejemplo lo que hizo Freud en toda su vida y que Lacan retoma con todos esos conceptos de transferencia pulsión inconsciente repetición y todos los otros que aunque uno nombra allí pues hacen parte ¿cierto? y yo y ellos y todo lo demás entonces no sé si respondo en todo caso no era porque tuviera me imagino alma de llague destripadora aunque pues siendo médico algo de eso hay que tener para poder cortar carne porque si no es muy duro por eso está la sublimación y con eso vemos que se hace hay una pregunta en el chat de Luz López dice ni tan rápido ni tan lento se refiere a la interpretación o al final de análisis Luz yo creo que a las dos cosas en principio a la interpretación efectivamente porque está haciendo referencia directa al diálogo analítico es decir a lo que pasa ahí como él lo llama en ese momento diálogo en esa situación ¿sí? entonces se acuerdan que había dicho al principio en el texto como que eran dos preguntas ¿cierto? y una de ellas es ¿en qué momento es que el analista tendría que intervenir? ¿cierto? porque no basta dar la patada o el sarcasmo como del judista hay que poder darla en un punto en el cual eso tenga valor realmente y sabiendo que además puede que muchas veces que se dé esa puntada pues no no pegue donde es de hecho por eso la interpretación también uno se da cuenta de los efectos retroactivamente ¿cierto? el analista hace una interpretación dice algo y solo después es que eso puede parecer que funcionó o no muchas veces incluso Freud decía que había que desconfiar más de cuando el paciente se le daba la interpretación y decía sí usted tiene toda la razón entonces decía yo desconfío más de eso porque entonces dándome la razón me la está quitando ¿cierto? un poco lo que está haciendo es sirviéndose el yo de aceptarlo para no tener que decir lo que es realmente importante y por eso Freud confiaba más cuando el paciente decía no eso que usted dice no puede ser porque el solo hecho de que el yo se resista ¿cierto? y tenga que negar eso pues ya da un indicio pero eso no quiere que la interpretación sea justa que es la crítica una de las críticas fuertes de la cana Freud y es que Freud en ese punto de la interpretación nunca pudo dar claridad más allá de que él soltaba estas interpretaciones un poco como el mundo lo llamaba salvajes ¿cierto? o silvestres donde todas sus pacientes estaban enamoradas de alguien y cosas así casi que les traducía en sentido no en sin sentido sino otra vez él le ponía el sentido a las palabras del otro pero entonces claro el tema es que el diálogo analítico implica que el analista no calculadamente porque no es que él se pone a calcular en la próxima sesión como esta dijo esto cuando diga tal cosa tiende voy a decir esto no sino que allí el cálculo es precisamente eso de la práctica como analizante donde es que una intervención puede tener efecto pero porque allí se reconoce que el punto en el cual apareció a nivel del lenguaje una equivocidad un pequeño trospieso algún elemento que empiece a servir para el juego irónico para el sarcasmo para el chiste que sobre todo la vía fundamental para la interpretación el bits cierto de Freud eso pueda permitirle hacer algo y creo que efectivamente pues también es en la situación del final de análisis porque en ese momento que es un primer momento de la can por eso les decía que hay muchas otras versiones de lo que es el ideal de la análisis después pero creo que esta se podría sostener en la medida en que finalmente pues alguien que se ha analizado y se va a dedicar a la práctica analística algo de esa posibilidad de sostener la búsqueda de esa palabra justa debe mantener para poder ejercer su oficio allí cierto de escuchar y poder decir algo cuando eso resulta digámoslo así con la posibilidad de dar en algún aspecto que tiene que ver con eso que enuncia el deseo del sujeto sobre todo Beatriz Maya John voy a disentir de ti en un punto en un comentario que hiciste muy al margen acerca de que te parecía que era lo mismo en la IPA que en nuestra escuela yo sabía yo sabía pero lo voy a decir porque hay 76 personas en este momento y creo que eso amerita una explicación Lacan en su en la en la estructura que hizo de escuela pensó en tres tres digamos categorías para el analista el analista practicante el analista miembro de escuela y el AE son tres categorías que las tres necesariamente pasan por una condición por el autorizarse de sí mismo y de algunos otros como dice el mismo Lacan entonces en nuestra escuela están las tres categorías hay un directorio y en el directorio quien quiere anunciarse como analista practicante lo puede hacer pero es a mutuo propio nadie le dice usted eso no es es usted quien se declara analista practicante si no se declara analista practicante es porque no se siente analista practicante es cierto que creo que es un momento particular de cada uno un momento como de lucha interna digámoslo así en donde doy el paso no lo doy pero volvemos a las singularidades entonces por eso no estoy de acuerdo con que sea igual que en la IPA en la IPA había que cumplir horas de vuelo como decimos nosotros de análisis para eso aquí no aquí pasa por el autorizarse de sí mismo si bien si bien el AM es un título de reconocimiento porque da pruebas de ser un analista en la escuela y que le revierte de la escuela misma a esta persona es decir que pasa por el algunos otros que el LACAN dice pero antes ha pasado por la propia decisión del sujeto de ser analista practicante y lo mismo para el AE AE es aquel que decidió primero practicar y declararse analista practicante y segundo presentarse al PAS entonces eso pues quería como aclararlo John porque me parece que es importante dejar un poco claro ese punto y quería preguntarte antes de que te pasa la pregunta un par de cositos ¿vale? la primera que no dije igual como si sepa es lo mismo dijiste bueno lo otro es que no es el cinismo ahí sí diciendo y preciso porque la expresión que usa francés en la CAN no es su amén sino es el impersonal pero eso tiene una relevancia y es que no es una decisión que yo tomo desde yo como decir cualquiera un día claro es un acto exacto es un acto ahí con eso del impersonal del ello de la pregunta por el sujeto ahí en el trabajo analista es un acto pero es un acto que arriesga cada uno que no le viene de afuera es lo que quiero decir bueno y la pregunta es si tú consideras en términos en este recorrido que hiciste sobre la la búsqueda de la CAN sobre la estructura que no son las estructuras las famosas los tipos clínicos venidos de la psiquiatría sino la estructura en la CAN finalmente porque lo señalaste está desde el inicio es RSI y sus articulaciones es eso entonces ahí ya que me haces el gesto que sí yo quiero decir algo que me parece que se desprende de tu trabajo que es muy importante John en el sentido en que el retorno a Freud no es volver no es volver porque hay como una como una interpretación de que la CAN volvió a Freud y se quedó con el Freud que había y yo lo que entiendo lo planteaste muy claramente es el retorno a Freud pero justamente para poder dar otros pasos otros pasos y señalaste tres aspectos en los que la CAN da pasos con respecto al padre a la mujer y a la muerte entonces eso es bien importante porque no es retornar a quedarse con el Freud que hay es poder volver a Freud a ver la esencia de la estructura que hay en Freud para ver cómo él va a digamos a renovar esa estructura de otra manera eso me parece que lo planteaste de manera clara y creo que es importante dejarlo muy explícito acá porque el trabajo que vamos a estar haciendo es yendo y viniendo y viendo cómo la CAN no se quedó con Freud que no traspasó digamoslo así en muchos aspectos eso era todo John gracias vale gracias si de hecho mira que además de esas tres pues si uno sigue mirando por ejemplo otro tema que él separa o va más allá digamos en esos pasos es por ejemplo el tema de esa confusión que a veces Freud tenía entre el falo y el padre por ejemplo que aparece en algunos momentos de la hora y la otra esa confusión que Freud tiene entre la ley y el superyo que es otro asunto que Freud tampoco logra del todo elaborar y que la CAN por eso lo más rápido que puede uno ve que se va sacando al superyo de encima lo deja reducido a la culpabilidad bueno pero entonces empieza a hablar de otra ley que ya no es el superyo porque entonces Freud daba la idea de que el superyo era como de todas maneras a pesar de lo terrible y feroz pues era lo que fundaba propiamente la organización por decirlo así del sujeto o subjetiva más bien y la CAN en eso sí no está para nada de acuerdo justamente en esta clase ya habla de que el ideal del yo vinculado con ese superyo es deprimente en el sentido psiquiátrico o sea lo coloca de una vez en un lugar completamente diferente al de Freud pero sí él da muchos pasos digamos y ese retorno es por otra vía y esa estructura de RCI es la que le permitía a mi juicio leer a Freud de otra manera empezar a separar eso que Freud confundía voy a leer dos preguntas que están a avisar que me parece que tienen alguna relación Milton Romero dice o contribuciones dice hay que desligar la interpretación de la traducción no pregunta sino afirmación parece de repente abrirse el sinsentido que tiene sentido dice Carolina Librero sobre lo que dice Milton que es clave me parece la traducción solamente tiene dos guías se hace traducción en lengua blanco o se hace traducción en lengua fuente y cuando se traduce un texto por ejemplo uno puede privilegiar o la lengua fuente por ejemplo si es del francés al español privilegiar lo que se dice en francés y eso hace muy duro el texto por ejemplo en español es lo que pasa con la obra de la traducción de Echeverry en la obra de Freud y Amorortes es mucho más precisa pero es muy dura de leer y la otra es privilegiar la lengua blanca es decir la lengua blanca es aquella a la que se apunta entonces se privilegia el sentido más que el significante por decirlo así más bien cómo lo podría entender mejor el otro y por eso la obra de Ballesteros de Freud es mucho más novelesca más rica de leer pero está plagada de imprecisiones parece más fácil de entender pero precisamente porque parece más fácil de entender es más lejana de la lengua original ¿cierto? la interpretación no es ni lo uno ni lo otro por lo menos no es en psicoanálisis porque tanto cuando se busca la lengua fuente como la lengua blanco aunque en la lengua fuente se conserve más de cerca el significante en su relación finalmente es para construir el sentido en esa lengua en cambio la interpretación en psicoanálisis no busca llenar de sentido perpetuamente lo que dice la persona sino introducir lo que dice justamente Lacan poco a poco y es el punto del sinsentido que más bien interroga esos sentidos que están allí fijados por decirlo de alguna manera de forma pues como recalcitrante y en cuanto a lo que dice Carolina ahorita es el sentido que tiene sentido sí es una paradoja y así es creo que estoy de acuerdo completamente yo tengo de pronto una precisión que hacer es que la canciera didacta de la IPA participó incluso de las comisiones del instituto de psicoanálisis y realmente la excomunión se refiere es que a él lo iban a barrar como didacta le iban a quitar ese título de didacta es decir que Lacan no podría volver a ser analista de personas que llegaran a ser analizantes ni tampoco podía llevar a cabo seminarios porque los seminarios estaban reservados a los didactas ni podía hacer controles porque los controles estaban reservados también a los didactas es decir de alguna medida era como eso es lo que se refiere a la doble excomunión casi a lo de Spinoza era quitarle todas sus funciones y dejarlo casi como una persona sin ningún papel dentro de la institución eso es lo que quizás el libro de Miller que es más como de historiografía que se llama exiciones comunión y disolución digo que es más de historiografía porque son cartas documentos etcétera no es interpretación de él es un libro interesante por eso le muestra unas ciertas cositas de los tres momentos que tuvo Lacan en la parte institucional exisión es comunión y disolución te lo recomiendo dale te lo agradezco alguna otra pregunta comentario si Ricardo yo tengo la manito levantada si sigamos lo que pasa es que estabas en negro y entonces no salen las primeras pantallas bueno bueno yo pues muchas gracias me gusta mucho tu exposición y me gusta mucho pues esta introducción que hiciste sobre lo oportuno de leer el seminario uno de volver pues como a ese fundamento yo también me pesqué lo de la escuela y la IPA se me adelantó Beatriz entonces pues obviamente estoy diciendo pues también contigo aunque como si parezca no exactamente lo mismo pues yo pienso que entonces por eso me parece muy interesante porque yo pienso inclusive aprovechando ese comentario que de pronto lo que causa entusiasmo volver a este seminario sea precisamente ir encontrando con esa lectura así juiciosa los fundamentos de lo que es nuestra escuela pues obviamente faltan años para esa fundación pero tú lo dijiste es un seminario donde ya empieza pues la cana marcar su disidencia inclusive con lo que es el psicoanálisis entonces yo también pues quería hacer ese comentario y yo francamente así me encuentro realmente entusiasmada con volver a este como a arrancar en el foro de Pereira no hemos tenido una práctica de lectura de seminario en orden sino así como lo que nos va provocando de acuerdo a lo que en el foro vamos trabajando y entonces es muy interesante pues que volvamos a a este seminario porque me parece él lo arranca así como que las palabras gastadas del psicoanálisis y él introduce la de inconsciente ya no son lo mismo que Freud decía e incluso él dice como y Freud las usó en su tiempo ya hay que volver pues casi como que a refrescar y entonces yo me digo que pues que es una oportunidad excelente para nosotros volver a refrescar de pronto nociones que ya tenemos muy como decir en las que ya estamos como muy firmes o muy seguros y más bien volver a esas nociones desde la pregunta y desde la posibilidad de sorprendernos lo que decía Germán ahorita sobre el uso particular que él hace de esto como de los carniceros entonces me parece muy interesante pues que que volvamos a este seminario hay un punto sobre los sueños yo tengo mi texto aquí abierto y tengo señalada como la pregunta hay un punto sobre los sueños donde él habla pues obviamente del sentido pero también dice que Freud sale un poco de esto que producen otras personas entonces por eso obviamente habla de Junk habla de otros pues con respecto a la estructura y él dice pero Freud se salió de ahí y además se atreve pues como a darle importancia a esto que parece tan insignificante como los sueños pero también hace la referencia pues a la infancia a sus propios trastornos neuróticos y a mí eso me parece fascinante entonces yo quería saber si de pronto tú nos puedes decir algo sobre eso sobre todo porque dijiste que la lógica de Freud es pues la lógica de mi tema y cuando Lacan dice que Freud se salió de ahí entonces digamos que yo me quedo patinando un poquito cuando tú afirmas pues que no pasa a otra cosa sabiendo la importancia que Freud le dio al significante es decir a la homofonía al significante pues como tal entonces a ver si nos dices algo de eso dale gracias Mónica el tema y con el mi tema es que digamos el mito no es a veces uno piensa en la vida como cotidiana en el lenguaje común que el mito es lo mismo que la leyenda como que es algo falso algo que no tiene relación con la realidad pero realmente el mito desde la perspectiva de Grecia antigua e incluso en la antropología ya trabajado propiamente el mito es cuando todavía no hay logos es decir cuando todavía no hay una forma de razón claramente ordenada la lógica la matemática o incluso formas de escritura que permitan un logo de algún tipo racional el mito permite reducir pequeñas leyes o más bien leyes a pequeños fragmentos que pasan de una generación a otra es por eso por ejemplo es distinto pensar el sueño o más bien es distinto pensar a Edipo como una tragedia que yo leo porque me interesa es chévere no sé me gustó la manera como se narra en fin y es distinto pensar a Edipo como un mito que lo que hace es poner un mito que es por ejemplo el tema de la relación del incesto de la prohibición de esa relación que pasa de generación en generación allí donde todavía no hay un logos propiamente entonces Freud agarra el mito es por ahí y en eso es distinto del modo en cómo se había trabajado los sueños por eso el texto de los sueños de Freud es tan interesante de hecho si alguien va a hacer una tesis es el mejor ejemplo que hay esos dos tomos de Amorrotus son Freud desde haciendo el estado del arte los antecedentes planteando problemas objetivos hasta que llega a sus conclusiones es una tesis de principio a fin pero precisamente lo que había sobre los sueños era casi siempre el tema de la premonición sobre todo en la vertiente judía de la que Freud era pues oriundo entonces estaba muy seguramente para ustedes muy fresco que a uno le contaban cuando veía clases de religión y esas vainas que entonces José había interpretado un sueño al faraón donde siete vacas flacas se comían siete vacas gordas y entonces él interpreta al faraón y el faraón queda encantado porque le hace anticipadamente saber que va a venir hambruna todo eso pero son formas de interpretación del sueño que van por un sentido que es muy interesante es más del orden de entre comillas delirante ¿cierto? eso agarra camino por donde alguien lo amarró y se suelta pero no hay un logos o ahí ni un pequeño mito que haga que eso funcione por eso el tema de Champollion va a ser clave para Freud ¿cierto? Champollion fue quien descubrió esta piedra que se conoce como piedra roseta que es donde se encontró un texto en tres lenguas en jeroglíficos en griego y en latín antiguo entonces Champollion que siempre había tenido que interpretar como todos los arqueólogos los jeroglíficos como muñequitos como iconografía ¿cierto? pues está un sol se sabe que es Ra entonces todo lo que tenga que ver con el sol es de la estirpe de Ra y si el faraón puede ser faraón y punto pero la piedra permitió finalmente hacer una una trasliteración porque era el mismo texto en los tres idiomas entonces ya no se podía ya a partir de ese momento no se veía el jeroglífico como una cuestión de imágenes sino que ahora se podía ver como un texto porque se podía leer a partir de la traducción que eso que estaba ahí como formitas de dibujos como pasa con el mandarín que uno ve casitas pero eso son letras ¿cierto? caracteres complejos así mismo los dibujos egipcios los jeroglíficos eran caracteres y eso permitió una decodificación del egipcio muy interesante y a Freud eso le fascinó y entonces Freud lo que dice es que el que sueña interpreta el sueño como lo puede interpretar para que no sea una cuestión del orden delirante ni de la premonición y Freud dice pues precisamente igual que hizo Champollion entonces ¿cuál es la ventaja? que el soñante convierte las imágenes en texto él mismo él sueña en imágenes pero él me lo traduce en un texto es como si tuviera ahí los jeroglíficos y abajito ya el griego el español la lengua que sea en la que se va a hablar entonces Freud introduce el sentido de una manera muy distinta porque y de hecho Freud lo afirma tengo que buscar esa referencia porque no me acuerdo exactamente dónde está a propósito de eso del sentido y es que él dice que él triunfa donde el paranoico que acasa es decir ese punto en el cual el sentido para el paranoico se vuelve una cosa imposible de puntuar Freud dice que él triunfa ahí precisamente porque logra amarrar eso a un orden que no es el orden delirante sino el orden precisamente de esa forma en que él construye allí algo del sentido y eso no lo había hecho nadie antes de Freud lo más parecido es eso pero es una cuestión anecdótica que a Freud le sirvió lo de Champollion por lo demás el sueño tenía otro estatuto distinto y entonces Freud lo que hace es empezar a leer la cultura con esa clave y esa clave lo lleva a encontrar esos mitemas que son pequeñitas estructuras que hablan de leyes leyes de transmisión cultural y eso es lo que se apropia a Levi-Strauss cuando el reto tiene tabú y en la estructura elemental del parentesco lo aplica para las comunidades tribales pero además la última parte de ese texto del revistro es bien interesante porque además lo aplica para la cultura moderna la última parte del texto del revistro se llama las estructuras complejas del parentesco y muestra cómo se comportaría ya en lo inconsciente pues pensabas de la versión antropológica de Levi-Strauss pero da una afirmación ahí que es muy lacaniana dice llegará el día en que las sociedades modernas descubran que no se puede ganar sin perder gozar sin compartir que ya hay pues ahí una aplicación de la provisión de incesto a todo esto de la cultura moderna y que hoy padecemos gracias al coronavirus y la precariedad de Kenaki que no quieren ganar sin perder ni gozar sin compartir John voy a recoger la última pregunta que está en el chat y dos más a mano levantada de Diana entonces voy a leer la pregunta del chat tengo una duda pero no sé cómo articular la pregunta es sobre la crítica poperiana del psicoanálisis que dice que el psicoanálisis no es falseable y Diana tiene la palabra tengo la palabra yo primero ok no sigue porque John de pronto se prolonga y dice nos vamos de la hora ok pues yo quería hacer una pregunta y una observación que en el seminario Lacan de primera página introduce suposición diferenciándose de la IPA o sea él dice con relación al sentido dice hasta aquí los que están leyendo a Freud están abordando todo del lado del sentido y de eso no se trata en el psicoanálisis hay algo del sentido pero él dice tenemos que regresar a mirar qué clase de sentido está introducido allí qué sentido es ese y en la página siguiente no la logro ubicar introduce algo en relación a una pregunta con relación al deseo cierto que también le interroga allí y pienso yo que es con relación a la IPA y yo me preguntaba si uno puede allí ubicar aquello de lo singular de la singularidad de la que se trata en el análisis y de la que él está de alguna manera como como nombrando como diciendo es hacia allá hacia donde se ha ido desviando todo esto toda esta transmisión del inconsciente y del deseo y del sentido en el sueño que Freud estaba transmitiendo era como eso Diana es que un momentico en que se entrecortó cuando estabas hablando justo cuando estabas diciendo lo del deseo no sé si te referís a la parte que está al final en la versión de Pride 2 de la página 13 donde presentas ambigüedad que dice el sueño por ejemplo es deseo o reconocimiento del deseo o era en otra parte y si me repetís ahí lo que dijiste por favor sí que que él introduce el concepto del deseo y que si uno podría hablar allí de la introducir allí esos puntos de singularidad o sea hacia donde hacia la diferenciación con relación a lo que estaba abordando la IPA con relación al lado del sentido pues mira yo creo que en esta parte en particular mi impresión es que es más en esa dificultad que tenía Freud cuando habla del sueño como realización del deseo porque en realidad es la cuestión es si realmente ese deseo se realiza en el sueño o se puede reconocer a través del sueño algo del orden del deseo me parece que la CAN va por allí como planteada por el deseo vinculada con el deseo ¿por qué? porque finalmente igual con el goce porque finalmente en la medida en que el objeto va después John yo no te escuché porque se cortó ¿me escuchan? ahora sí sí se está escuchando listo decía que sí creo que tiene esa relación con el deseo y la singularidad no necesariamente en este párrafo pero sí en lo que va a plantear la CAN porque en la medida en que el deseo y el goce son causados por ese objeto va que en realidad es un objeto que no es representable que está desvanecido hasta perder todas sus propiedades es una pérdida eso no tiene posibilidad de calcularse ni de particularizarse entonces realmente uno no puede decir con certeza no nombrar lo que desea con certeza uno puede reconocer que desea es decir que ahí falta algo y que eso lo mueve pero decir yo ya descubrí cuál es mi verdadero deseo y darle nombre a eso definitivo y absoluto pues no es posible desde el punto de vista de la CAN ¿cierto? porque entonces sería suponer que en realidad ya no falta el objeto A un poco ir con el objeto A en el bolsillo como dice la CAN a propósito cuando se refiere en algunos casos a la psicosis ¿cierto? que tampoco es que sea realizar el deseo ni saber que se desea tampoco es eso pero creo que el deseo y el goce tienen todo que ver con la singularidad porque están vinculados con ese agujero esa falta del objeto A que causa sin que se pueda finalmente representar de manera directa con un significante eso que ahí está faltando lo de Popper yo ah lo de Popper bueno bueno ahí el tema de Popper es Popper era un falsacionista ¿cierto? su teoría se conoce así como el falsacionismo era un gran epistemólogo y su preocupación fundamentalmente me parece a mí fue el riesgo que tenía cualquier teoría si ella se validaba a sí misma sin posibilidad de que alguno alguno de sus axiomas fuera falseable y con Freud parecía que pasaba eso de hecho el psicoanálisis que Popper califica de no falseable es el de Freud no el de Lacan ¿cierto? ahí hay que mirar también cómo le diría Popper a Lacan que eso no se ha hecho ¿cierto? pero el de Freud parecía no falseable porque además Freud parte de principios que él coloca allí como determinaciones absolutas y en efecto él las defiende hasta donde puede porque tampoco es que Freud no se retractó ni cambió Freud cada vez que veía que era necesario reescribir rees pensar replantear lo hacía era un investigador pero el tema de la falsación es que se le puede aplicar a una tesis que vale como una axioma que vale como tesis la posibilidad de que al menos se pueda falsear en un punto y con el psicoanálisis no pasa eso y eso tiene que ver con una sola afirmación de Freud que está en una nota al pie de un texto que ahorita no recuerdo cuál es pero se los quedó viendo y es que Freud dice en una nota al pie que en el psicoanálisis pasa como con el que juega a la cara del sello y le dice al otro con cara gané yo con sello pierde usted ¿cierto? es decir que si sale cara pues gané yo porque la interpretación usted me dijo que sí vale entonces yo gané pero si usted me dice si sale el sello está a su favor y usted dice no entonces yo digo pues yo también gané porque usted está negando entonces Popper dice pero cómo es posible que no haya posibilidad de decir que Freud no tiene razón en algún punto cuando interpreta lo que interpreta entonces ahí está el problema de la falsación pero de todas maneras eso tiene que ver con que en la perspectiva de Freud él sabía de alguna manera cuál era el sentido que estaba ahí Freud trataba de pescarlo y la interpretación de Freud muestra en eso que él creía saber que Elizabeth estaba enamorada finalmente del cuñado y que entonces eso era tal problema y que Miss Lucy R ese pastelillo quemado era porque el patrón le había la carta le había llegado cuando estaban con los pastelillos y que el patrón luego el olor de tabaco era porque le había dado un beso y lo había regañado cuando no cuidaba bien a las hijas de él todo ese tipo de cosas que además son de muy temprano en 1893 de los historiales clínicos pero que de todas maneras se dan esa perspectiva de Popper ahora lo que hoy en día también pasaría con Popper es que es muy difícil que el falsacionismo de Popper se sostenga ahí por ejemplo si alguien quiere leer una nueva referencia que no es suficiente pero avanza un poco el lácatos para pensar otra manera de ver epistémicamente cómo se sostenga una ciencia porque si le aplicamos el falsacionismo de Popper a la mecánica cuántica pare y apague porque no funciona o sea no hay forma de falsear lo que pasa en la mecánica cuántica entonces hay decir tenemos una tarea muy grande y es que yo voy a decir una cosa que puede sonar horrible pero a veces a quienes estamos en el psicoanal nos pasa nos puede llegar a pasar algo y es que a veces nos agarran con críticas que a veces por el desconocimiento nuestro de cómo se fundan epistemológicamente las cosas no tenemos cómo responder a eso ¿cierto? y yo creo que es importante por eso también estudiar epistemología filosofía y otras cosas que nos ayuden a entender cómo es que se va haciendo la cuestión porque si no no es que no digamos no contamos con los recursos necesarios para poder hacerle frente a la crítica no digo que eso sea lo común pero digo que es posible que nos pase si no tenemos un poquito de formación en esos campos entonces bueno eso podría decir sobre ese punto bueno hemos llegado ya a las 9 de la noche de parte del foro Pereira queremos queremos agradecer a todos los presentes que realmente casi que recorren toda América desde Puerto Rico hasta Argentina etcétera y nos complace de alguna manera que se estén vinculando a nuestras actividades que son todos los jueves a las 7 de la noche ustedes regularmente recibirán la información sobre eso estas reuniones también están siendo grabadas algunos archivos complementarios también son agregados para que sean consultados por ustedes si ustedes tienen también alguna bibliografía o algo que quieran compartir con el resto de las personas que asisten al seminario bienvenido la mandan al correo del consorcio y será entonces yo a la nube para que todos lo puedan consultar bueno muchas gracias a todos y hasta una próxima y los miembros del foro de Pereira nos quedamos a una reunión institucional enseguida gracias muchas gracias muchas gracias a todos y a todas muchas gracias a todos y a todas feliz noche gracias a todos Gracias por ver el video.